En menos de 100 días de gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, se vio forzado en varias ocasiones a volver sobre sus pasos en muchas de sus propuestas. El 15 de agosto pasado asumió las riendas del gobierno el presidente Santiago Peña y desde entonces se vio obligado a recular en temas muy sensibles, como por ejemplo el acuerdo con la Unión Europea para la transformación educativa. Este incluso fue uno de los pilares de la campaña proselitista de Peña, sin embargo ahora se ve obligado a mantener esa ayuda económica. Yo comuniqué el día viernes la decisión de apenas recibir este proyecto de ley que es propia tierra del Ministerio de las Fuerzas Militares, vetar ese proyecto. Y este fue su primer veto a una ley desde que asumió el gobierno sobre el evidente despojo de tierras al Ministerio de Defensa que fue impulsado por el mismísimo líder de la bancada cartista, Basilio Núñez. Este polémico tema, que incluso dejó muy mal parado a todo el cartismo, pretendía dejar las tierras de Villa Halles para los ocupantes VIP. En el caso del senador Ericko Galeano, también Peña pasó un momento incómodo cuando en pleno asado en la casa de Galeano, el presidente y los cartistas se enteraron de la imputación del legislador por presunto lavado de dinero y asociación criminal vinculado al operativo Oltranza. Peña le pidió a Ericko ponerse a disposición de la justicia, pero este lo ignoró y hasta chicaneó varias veces su caso en instancias judiciales. En tanto, en el caso de Hernán Rivas, el movimiento Honor Colorado intentó sostenerlo en varias ocasiones como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados pese a la ilegalidad aparente de su título de abogado. Usaron a Peña como excusa para tratar de ganar tiempo diciendo que le consultarían a su vuelta de su viaje a Estados Unidos, pero finalmente ni siquiera se lo consultaron. No soy nuevo en esta discusión presupuestaria, tengo que probablemente... ¿Para dejarlo mal parado? Y no sé, creo que tenemos que dejar que fluya... Y esta fue la incómoda respuesta que ensayó Peña. Respecto a este polémico caso al que continúa envuelto el presidente y es el aumentazo salarial para él, su vicepresidente, ministros y legisladores. Santiago Peña y el cartismo intentaron justificar alegando motivos económicos, aunque luego confesó hasta en tono de victimización de que fue solamente una víctima de una extorsión política. Esto generó una reacción ciudadana muy fuerte que incluso le están haciendo recular de esta medida.